¿Cómo estás? Atomy Fine Sim contiene tres vitaminas, vitamina B1, diotina y ácido pantoténico que te ayudarán con el proceso de absorción de nutrientes. Atomy Fine Sim participa en el metabolismo energético. Es un alimento funcional y saludable con vitaminas que te harán sentirte más ligero. Contiene un 30% de polvo de piña liofilizada. ¡I'm fine! Atomy Fine Sim